vamos a presentar la en la sociedad color favorito el azul grita o no grita se grita despacito como le gustan los hombres como le gustan chiquitos chiquitos me gusta bueno ya está bien está bien bueno ahí quemada y cómo está la red estoy como daniela vídeos daniela vídeo ya sabe tiene que ir a seguir ahí a mi pana daniela vídeo la seguirá darle la y todo pero cuidado está recomendando cosas que no le presenta la gente para que vea la mercancía de la gente la del vestido podría estar viendo cómo se llama como el nombre mi rey brilla domínguez de ozori del ingeniero soy domínguez el ingeniero soy color favorito color favorito no está específico un color de mansa o grita o grito no le creo nada claro calladita yo calladita son terrible así como mi pana tilín el mejor este creador de vídeo y pana tilín y mi mano está a esta frente al jefe ahora entiendo claro como le gustan los varones como le gustan me gustan mayores le gusta mayor viejo como este entonces porque está en el carro ya está fuera 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 no puede seguir a usted mi rey me pueden seguir en instagram como arroba abridó menos 29 oiga y en ese only cómo hacemos para seguir aún no tengo pero ya prometido cuando todo y hoy día hoy día se crea hoy día se crea sin miedo al éxito no tiene otra semana si la otra semana con la hinchadita con la hinchada con la inflación o sea es la hinchada del equipo más popular de la hora presentada ahora y si mayor de la vez se ha hecho ahora y se llama primero la vuelta una vuelta con la vuelta con la hinchada con la hinchada con la hinchada con la hinchada cuántas vueltas o mes he hecho el abrazo a ver cómo es su nombre yo me llamo genes y sequera en instagram me puedes conseguir como gene punto s a oficial la puedes conseguir ya sabes ya la tengo conseguida a la mujer nunca se le pregunta ni que te canto ni le da que le doy amor hay que el amor bueno ya es chaulín de la hinchada ya sabes no va a quedar aquí con mi linda niña estoy enojada porque dije en esta ya con esas mujeres y que puede ser casi si él y yo sabemos lo que tenemos él sabe lo que tenemos y aquí estoy esperando y estoy esperando qué te pasa no 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 es Es mentira, es mentira. Mígelo tú a él. Es mentira. ¿Para qué vamos a medir si no tiene nada, pues, Mario? No, yo sí. No seas así. Tú lo quieres hacerle... ¿Viste? Yo sí tengo amor. A simple vista se ve. No, es que... Yo tenía amor para ti, pero tú te fuiste con una mujer. Yo no, yo no. No, no. Usted sí tenga amor para mí, chico. No, no, no me estás agarrando. Ya la agarraste a ella. No, no le agarramos nada a ella. Sí, te estoy viendo.